Señores, comenzamos ahora sí, 22 horas en punto aquí en la República Argentina. Comienza, ya somos grandes por la pantalla de TN, edición verano, como siempre, con la temporada desde Mar del Plata, con la participación estelar de Santiago Fioriti, que está allí con Beto Cacela, con Juan Manuel Urtubey. Y Santiago, te doy las buenas noches, dame algún datito, dame algo, dame algo más en un ratito, aunque sea dame algo. Le voy a pedir que nos dé alguna información vinculada a este secreto, yo te garantizo, Marce, que es un secreto internacional. ¿Cómo internacional? Tiene que ver, tiene que ver con Mauricio Macri, lo voy a decir yo, después lo dejo a Santiago que lo desarrollo, tengo ganas de, ¿viste cómo tenés ganas de decir algo? Un poquito nada más, ¿eh? Tiene que ver, se ríe Santi, tiene que ver con Mauricio Macri y tiene que ver con una figura política internacional. Y por supuesto es en este verano, en las vacaciones, en las vacaciones de ambos, ¿con quién pasó sus últimos días de vacaciones Mauricio Macri, un personaje realmente sorprendente? Y Beto Cacela y Juan Manuel Urtubey. Marce, buenas noches oficialmente. ¿Cómo va? Buenas noches. Vos también venís con todo. Hoy, hoy tenemos, porque el dólar baja, y uno tiende a pensar que en este contexto el gobierno está contento, sin embargo, se abren internas. Te vamos a contar por qué el gobierno ahora no está conforme con la baja del dólar. Muy bien, señores, así comienza, ya somos grandes de esta manera en la pantalla, quedate. Ya Somos Grandes es presentado por Mercedes-Benz. ContenésLugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy bien, comenzamos, señores, con el programa del día de hoy, con este comentario, con esta apertura, como hacemos siempre, en un ratito, de verdad, el secreto de Santiago Fioriti. Santi, ¿estás ahí? ¿Me escuchás ahora, sí? Te escucho, Diego, ¿cómo estás? Escuchame, dale. Yo, antes de hacer el monólogo, antes de hacer el arranque editorial del programa, te veo ahí con Beto. Dame algún datito, dame algo de esto que estamos vendiendo como una bomba internacional que tiene que ver con las vacaciones de Macri, pero que en realidad involucra a otro personaje, de, en serio, relevancia mundial. Contame, dale. Así es, Diego. Mira, ayer Mauricio Macri tuvo una cena muy importante, casi en el cierre de las vacaciones. Mañana se va a ver con la reta y se va a ver con dos gobernadores, pero ayer tuvo una cena muy importante con una figura internacional. Te voy a contar de quién se trata, de qué hablaron, qué hicieron y algunos secretitos más. Justamente en el cierre de las vacaciones, Macri se encontró con una figura de relevancia internacional y acá en Ya Somos Grandes te lo vamos a estar contando. Muy bien, en un ratito, en un ratito nada más. Todavía vamos a estirar un poquito todo lo que podamos para contarles a ustedes cuál es este secreto, aunque alguna pista ya le hemos dado. Señores, comenzamos ahora sí oficialmente con el programa. Ha ocurrido un hecho político importante de relevancia que queríamos destacar. Ayer no más, en el diario La Nación, salió una entrevista que le hicieron a Alberto Fernández. Alberto Fernández, ustedes lo conocen seguramente, fue jefe de gabinete de los Kirchner durante muchísimos años. Fue uno de los más férreos y duros jefe de gabinete que tuvo Néstor Kirchner, un hombre de una relación muy complicada con los periodistas que eran críticos del kirchnerismo en aquella época. Después, cuando se unió Cristina, renunció, se fue del gobierno, se mostró como muy crítico de la expresidenta en algún momento y después empezó a trabajar con Sergio Massa, también estuvo cerca de Florencio Randazzo y ahora, aunque ustedes no lo crean, está de nuevo trabajando abierta y directamente para el expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Vean lo que decía Alberto Fernández ayer en La Nación y ahora analizamos algunas cuestiones vinculadas a lo que fue su pasado y a lo que es su presente. Siempre polémico, siempre reubicándose en el escenario del peronismo. Fíjense, ahí está la nota. Alberto Fernández dice, Cristina y Massa tienen una misma visión sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Me sorprende que Sergio Massa no haya salido con contundencia a desmentir, si es que le interesa desmentir esta información, porque naturalmente, si Alberto Fernández, que trabajó con Massa y ahora trabaja con Cristina, sale a decir que Cristina y Massa son lo mismo y el votante de Massa dice, para eso voto a Cristina. Entre la copia y el original, prefiero al original. Pienso yo que podría decir algún votante de ese espacio que todavía no está conformado, que todavía no tiene forma ni rumbo, que es este peronismo no kirchnerista. Hablaremos de esto en un rato con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Pero dijo más Alberto Fernández. Le preguntó el diario La Nación, ¿qué balance hace? Por ejemplo, le preguntaba el diario La Nación, después de un año de haber recompuesto la relación con Cristina. Fíjense lo que decía Alberto Fernández. Es genial. Es una Cristina más reflexiva, más abierta, con una capacidad de revisar el pasado distinta de la que yo conocí. Y en otro párrafo dice que ve a una Cristina generosa. Utiliza la palabra generosa Alberto Fernández para referirse a Cristina Fernández de Kirchner. Y después le pregunta también el diario, en otro momento, sobre Cristina. Y dice Alberto, lo veíamos recién, podemos compartirlo de nuevo. Muchas de las críticas que tuve, vistas a las distancias, hoy la comprendo de otro modo. Cristina tuvo un cuello de botella con el tema de la falta de dólares, lo resolvió con el cepo y yo fui muy crítico. Macri tuvo también un estrangulamiento externo y él lo resolvió con el deudamiento. Y atención con esta frase que se viene. Cuando miro a la distancia, yo le juro que esto lo dijo Alberto Fernández, cuando miro a la distancia, extraño el cepo. Extraño el cepo. Porque el costo que pagamos con Macri es infinitamente más alto. Alberto Fernández extraña el cepo de Cristina. Lo curioso no es que ahora Alberto Fernández esté recalculando como el GPS, tratando de ubicarse en algún escenario político que le permita poder retomar alguna partecita, alguna cuotita de poder de la que ya ha perdido hace muchos años, sino las cosas que decía hace un tiempo Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner. Es la misma persona. Es Alberto Fernández. Es sobre Cristina. Pero decía esto, mirá. La presidenta tiene que saber que no me voy a callar. Definitivamente no me voy a callar. No voy a seguir, no voy a tolerar callarme su ley antiterrorista. No voy a tolerar que incluyan en un programa, en un programa de computación, en una base de datos criminales a dirigentes sociales que reclaman. No me voy a callar su mal manejo de la economía que ha llevado a la Argentina de vuelta a tener déficit fiscal. No me voy a callar en denunciar que no solamente no acumula un solo peso más de reserva, sino que se está gastando las reservas del central. Bueno, no me voy a callar, decía. Un ratito se cayó y ahora ya no está más callado. Ahora habla y la defiende a Cristina y dice que Cristina es la mejor opción de cara al año que comienza o que está comenzando ahora en estas elecciones que vamos a tener a partir de agosto a nivel nacional en la República Argentina. Pero Alberto Fernández también decía esto. Vos, fíjate, ya más cerquita en el tiempo, ya con Macri como presidente de la nación, hacía algunas declaraciones a los portales y léanla, Cristina dejó una Argentina enferma. Fuerte declaración, esta es fuerte. Pero si uno lee la bajada, si uno lee la bajada de lo que dice esta nota de Telam que rescatamos aquí con la producción, dice, el ex jefe de gabinete criticó la inflación y el déficit fiscal que este gobierno heredó de CFK. O sea, en este momento Alberto decía que el gobierno de Mauricio Macri la tenía bien complicada justamente por la famosa herencia, porque Cristina había dejado una Argentina enferma. Sin embargo, y Alberto Fernández, que está trabajando para Cristina, que no se sabe bien cuál es su relación ahora con Sergio Massa, dice que extraña el cepo de Cristina, que ahora Cristina es reflexiva, que ahora Cristina es generosa y tiene un par de elogios más que están todos allí en la excelente nota que le hizo ayer el diario La Nación. Tenemos más de Alberto Fernández, también en un tape, también en un video que rescatamos. Miralo. Lo único que dice cierta la presidenta, lo dice con todo a cierta la presidenta, es que estamos en una situación crítica, absolutamente. Ella tampoco presenta la crisis en la magnitud que la crisis tiene, y tampoco es cierto que la causa de la crisis sea la crisis internacional. La crisis que tenemos nosotros es el resultado de problemas de gestión que tiene la Argentina. Cuando fue el gobierno de ella la que ha perdido el superávit fiscal, el superávit comercial, la que hizo bajar las reservas de bancos centrales, la que hace cuatro años que no atienda el programa inflacionario que tiene la Argentina, la verdad me ha aparecido un sinfín de excesos. Ahí estaba, ¿no? Alberto Fernández criticando a Cristina. Y hay una más, en este caso la última, tiene que ver con una entrevista que le dio a Jorge Lanata en el programa donde yo trabajo a la mañana en Lanata sin filtro en Radio Mitre. Habló de Cristina, habló de Milani y también la criticaba. Escuchalo. Hay malestar por lo que le está pasando, dispara palabras alocadamente y después queda atrapada a veces hasta por sus propias palabras. Yo insisto en este punto, dijo que a Niemann lo asesinaron y que fue una guerra de servicios. Cristina, ¿qué servicios? Estiuso, que fue tu jefe de servicios hasta... Sí, sí, en cualquier caso hay una responsabilidad directa de ella misma. Sí, es cierto. Tiene Milani. En una entrevista que le hicimos en el mismo programa, un poquito más acá en el tiempo, yo le pregunté, le digo, ¿por qué Alberto no se anima a criticar con fuerza? Ya en la última etapa, ¿no? Ya cuando estaba virando hacia el cristinismo, le digo, ¿por qué no se anima a criticar con fuerza, Cristina? ¿Qué pasa? ¿Por qué un gran sector del peronismo le tiene miedo a Cristina, no se anima a criticarla? Bueno, nos dijo de todo, nos insultó, nos destrató, intentó humillarnos, tirarnos alguna cuestión familiar por la cabeza y demás. Sin embargo, ahora confirma efectivamente que está trabajando para Cristina y dice que es la mejor solución para los argentinos. La pregunta que me hago es, ¿por qué no ha salido Sergio Massa a desmentirlo? Es cierto, salió Graciela Camaño, que dijo que nada que ver, que Cristina era un límite, que Cristina era el pasado. Sin embargo, Sergio Massa no ha salido a desmentir a este hombre llamado Alberto Fernández, que trabajó con Néstor Kirchner, que trabajó con Cristina, que trabajó con Sergio Massa y ahora nuevamente ha trabajado o está comenzando a trabajar con la expresidente de la nación de cara a estas elecciones. Pequeña reseña, ¿no? Ayer decía esta frase, Cristina y Massa tienen una misma visión sobre lo que hay que hacer en la Argentina, Cristina sabe la manera de resolver las cuestiones económicas y una vez más, ¿por qué no tiene desperdicio? Alberto Fernández extraña el cepo de Cristina, así se lo decía a la nación. Vamos a Mar del Plata, señores, ahora sí, de esta manera, con Santiago Fioriti, que está allí con el gran Beto Cacela. En un ratito lo haremos con Beto, le preguntaremos sobre todos estos temas. Siempre Beto tiene una opinión picante y lo queremos escuchar. Santi, ¿resolvamos ya mismo el secreto, esta bomba internacional que trajiste para esta noche? Contanos con quién pasó Mauricio Macri sus últimos días de vacaciones, con quién cenó, cuáles fueron sus actividades, dale. Así es, Diego. Mauricio Macri cenó anoche con Máxima Zorroguieta, la reina de los Países Bajos, sus tres hijas y con el rey Guillermo. Ayer fue una sorpresa para el presidente de la nación en el final de las vacaciones. Me contaba anoche una fuente muy cercana al presidente de la nación, que habían arreglado verse en el G20, donde la reina Máxima estuvo con Juliana Aguada, de quien es muy amiga. Habían arreglado en Buenos Aires, verse en el sur, donde el presidente pasa las vacaciones. Cenaron junto a varios matrimonios. Fue una cena bastante larga, me contaron. El presidente pasa allí sus vacaciones. Me dicen también que Macri está preocupado en términos electorales. Está cerrando algunos acuerdos. Mañana va a verse con la reta, va a verse con el gobernador de Mendoza y también con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Les voy a pedir a los tres que no desdoblen las elecciones, Diego, porque quiere que vayan juntos a las presidenciales. Macri está preocupado en términos de imagen. La cosa no va bien para el presidente de la nación. Y quiere Macri definitivamente que las elecciones vayan juntas para tratar de ganar las elecciones. Me quedo con este dato que nos da, Santiago. Es un dato, nosotros lo decíamos, que tiene una repercusión internacional. Naturalmente, Máxima Sorrieta es la reina. Es tapa de los diarios europeos permanentemente. Todas sus actividades son cubiertas por la prensa. El presidente argentino, con la importancia, por supuesto, que también tiene. Se conocen, tienen buena relación. Vos lo decías. Ayer cenaron, ayer comieron, compartieron una cena. Cenaron en el country, el Cummelén, donde Macri pasa las vacaciones. También estaba el mejor amigo del presidente, Nicolás Caputo. También estaba, ¿sabés quién? Luis Caputo. Mirá. ¿Te acordás? El ex presidente del Banco Central. Sí, claro. Habría, sí, me dicen que también está pasando las vacaciones allí Federico Salovay, el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, y Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Estaban también ahí en el country, el Cummelén. También hay muchos matrimonios del gobierno nacional que van a visitar al presidente de la nación. Estuvo Esteban Muldich hace algunos días. Van, lo ven al presidente, saludan, hablan un poco de política, aunque no tanto. Me dicen que el presidente se está desenchufando bastante. ¿Y de qué hablan? Y hablan de la vida, juegan al tenis, juegan al pádel, y también hay un club de golf muy importante en ese country, con lo cual el presidente también estuvo jugando al golf, y me dicen que se distiende bastante. ¿Con Máxima jugó al golf también, Santi? Porque había una información que decía que por ahí había practicado un poquito con Máxima. No, no, no. No lo pude chequear eso, me parece que no. Máxima dicen que es muy fanática del sur argentino, de la Patagonia. Viene cada vez que puede. Le gusta mucho al rey Guillermo, también la Patagonia argentina. Viene cada vez que puede, y es uno de los lugares favoritos en el mundo. Macri insiste mucho en promocionar la Patagonia y le dice habitualmente a la reina que lo ayuda a promocionar en Europa los atractivos turísticos que tiene la Argentina. Es una de las obsesiones que tiene Macri con que muchos países europeos del primer mundo vengan los turistas europeos a veranear a la Argentina y a disfrutar de los atractivos que tiene la Argentina. Obviamente, también tratando de que turísticamente la Argentina logre imponerse en el mundo, algo que no es tan fácil, pero que Macri cree que turísticamente la Argentina tiene un potencial que todavía no ha sido bien. Y el sur es maravilloso, Santi. El sur es impresionante en eso, estamos todos de acuerdo. Es una maravilla extraordinaria cada vez que uno va por esos lugares donde ahora está el presidente, donde ahora está la reina máxima también. Uno puede creer que esto sea patrimonio nacional. Hay que cuidarlo, hay que fomentarlo. Está muy bien. Estás ahí con Beto Cacela, ¿no, Santi? A ver, dale, dale. Está lleno de datos, Fioriti. Fioriti y Mar del Plata es como una aspiradora de información. Vos no podés tener el teléfono tranquilo porque Fioriti te llena el celular de información. Hubo fotos, me dicen, de Maxima, el Rey, Macri, también los amigos de Macri, algunos funcionarios, pero, ¿sabés qué? Están bajo siete llaves, va a ser difícil que trasciendan, aunque algunas revistas de corazón posiblemente en algún momento esas fotos se vean publicadas, Diego. Muy bien, dale. Presentamos a Beto, que está al lado tuyo. ¿Estás ahí con él? Sí, Beto Cacela también. ¿Sabés qué? Beto estaba consultando el teléfono y me dice, mirá lo que me llega. Y tiene información política, Beto. Beto es un gran periodista. Sí, sí, sí. Beto tiene mucha información política, habla con políticos, se hace el distraído. Yo no sé qué quiere contar y qué no. A ver, están comunicando los gacetilleros. Se están empezando a mover porque los asesores, casi todos españoles, ¿viste? O extranjeros que tienen, le dicen, acercate a la gente, te mostrate, no es una crítica, pero me llega recién un mail, te queremos contar que Sergio Massa empezó a recorrer la ruta del país en auto y sin organización previa. La primera de estas salidas se realizó por Miramar, la iniciativa Massa en ruta simboliza la escuchada de la gente. Y en este primer viaje, Massa al volante fue escuchando una lista preparada por él mismo, por él mismo, en Spotify. Mirá. Con temas de Pablo Lescano, Gilda y Ricardo Arjona. ¿Verdad qué interesante, Beto, la información? Vos sabés que está haciendo mucho hincapié más en eso. Es una metáfora. Maneja él. Él está muy orgulloso porque dice, manejo yo, voy a recorrer el país en auto. De hecho, cuando Santi Fioriti la semana, hace dos semanas, contaba un poquito cómo iba a ser el verano de los políticos, planteó esto, ¿no? De Sergio Massa como haciendo una especie de gira allí en el auto. ¿Cómo está viendo con Beto este año que comenzó? Y por, bueno, primero, como, digamos, los políticos están hechos de unos fantasmas, viste, que no se sabe dónde están. De todo el archivo que le tiraron a Alberto Fernández al principio del programa, me quedó que él se reúne con Cristina y que hay otra Cristina. Es la noticia, si esto es así. Vamos a escucharla cuando aparezca, pero no hablan, digamos. ¿Por qué no hablan, Beto? ¿Vos por qué creés que Cristina no habla? Porque tienen miedo, porque los asesoran, porque le dicen esperá, porque están todos amagando. Viste cuando empiezan a pelear que están todos... Pero tienen, básicamente, le tienen miedo a las redes, a meter la pata, a que le pregunten algo que tenga que ver con el feminismo o la economía. Entonces están esperando que hable el otro. Algunos están desaparecidos directamente. Randazos, salvo que tengan miedo de un carpetazo. Yo no sé por qué no está acá en Mar del Plata o en Carlos Paz. Más salió a andar en auto ahora. Pero Cristina, después creo que de la contracumbre no aparece el tema. No, nunca más. Nunca más. Y queda de vez en cuando algo. Pero hay una... Es un momento, me parece, de cero pronunciación de nadie. Están todos viendo con quién... Ahí, aparte, preparate este año, creo yo, para mucho archivito tipo... Campaña sucia. Los primeros cinco minutos de tu programa podrían ser tirándole archivo por la cabeza como en el caso de hoy Alberto Fernández a muchos peronistas porque me parece que va a ser... Es el momento en que el peronismo se reproduce adentro de la bolsa y no se sabe bien qué puede salir. Pero creo que tenemos que prepararnos para... Se viene eso, archivo, salto, el lugar para otro. También que la política es dinámica, ¿no? Sí. Ahora hablamos de... Ahora lo hago de Alberto y te cuento por qué. Pero prepárense para reconciliaciones inesperadas, para peleas que tampoco esperabas, para nuevas sociedades inesperadas hace un año y medio atrás. Ahora lo hago de Alberto también y te cuento por qué elegimos para arrancar esto, ¿no? Porque me parecía que era una metáfora de justamente como decís vos, ¿no? Cómo se está intentando rearmar el peronismo. Pero dijiste algo que me interesó. ¿Vos creés que hay una posibilidad de una nueva Cristina de una Cristina distinta? Habló hace un mes cuando fue la contracumbre del G20 y era la Cristina de siempre. Ahora Alberto habla de una Cristina generosa, más tranquila, más reflexiva. ¿Vos creés que hay una Cristina? Y segunda pregunta sobre lo mismo. Los que votan a Cristina, ¿la quieren así? ¿La quieren reflexiva? ¿La quieren distinta o quieren la Cristina de siempre? No creo que le moleste al chico que tiene la remera de No fue magia que aparezca una Cristina un poquito más condescendiente, negociadora. La versión que conocemos de Cristina es, digamos, con todo lo animal político que es, una idea providencial de ella misma, ¿no? Y la verdad que yo no sé si te lo había contado la vez anterior que hablamos, yo la experiencia que tuve entrevistándola yo sentía que no me escuchaba, ¿viste? Y era complicado. Debe ser difícil hablar en privado con Cristina, sobre todo en términos políticos, hablar de distas y de, digamos, de futuro político, hablar de su propia figura. Yo les quiero aportar un dato porque en esto de escuchar o no escuchar, a mí me comentan que está escuchando mucho y a los economistas propios. Hay un economista que formó parte de la gestión de Cristina que está muy enojado con los dichos de Alberto Fernández porque se sentó a explicarle a ella hace pocas semanas que si tienen la posibilidad de volver al poder y eventualmente ser ella la presidenta en 2020, no duramos ni dos días, le dijo, con la política que llevamos adelante a nivel económico. No puede haber cepo cambiario porque lo que necesita Argentina en 2020 es salir a financiarse al mercado. Así que te digo que ya hay internas incluso entre los propios asesores de Cristina Fernández de Kirchner que al parecer en principio se sienta y escucha. Beto, vos recién me llegabas. Ahora, la pregunta sería, chicos, independientemente de decir cuánto de pesada fue la herencia y cuánto de negligente fue la actual gestión, la gran pregunta es qué mago te arregla este desastre, digamos, porque con la mitia, yo creo que Sudán, Libia y Venezuela nos deben ganar en inflación y todo el mundo. Eso es un... con déficit permanente, con pymes hechas pelota, con nadie que ven a invertir y con una deuda que además el fondo te pisa la cabeza y te dice mañana hay que aumentar las tarifas y yo, ¿quién lo arregla? Kicillof, Duhovne. Vos tenés ahí tu voto, vos sos un hombre que en general tiene una cercanía con el peronismo, lo has dicho varias veces, una simpatía, no sé cómo lo querés llamar vos. Yo estoy atento a ver qué hace el peronismo no kirchnerista. ¿Cómo, cómo? ¿El peronismo no kirchnerista te interesa? Y estoy atento a ver finalmente que la verdad que sería interesante también que ya a partir de, no sé, marzo, alguien nos muestre la foto, este sería mi equipo, este sería mi ministro de Economía, este sería mi ministro de Acción Social, este es mi ministro de Seguridad. Me parece que además de Pili Pipi nos tienen que contar qué harían, cómo lo harían y con quién. Ahí en ese peronismo, si vos querés no kirchnerista, hay gente interesante, pero hay que ver qué sociedades se conforman y quién está hablando con Cristina sin contarnos nada, ¿viste? Y por ahí nos enteramos la semana que viene. Beto, ¿y Macri te defraudó o nunca le creíste? No, yo pensé que él iba a generar confianza y que iba a venir algo de inversión, la verdad que no me imaginé tres años de puro aumento de tarifa y aumento de tarifa, me parece que él mismo se sorprendió y creo que hasta él lo dice en privado, que ellos esperaban otra cosa, no genera, vos fíjate, mirá, cena con la reina de Holanda, es amigo de Trump, su familia es amiga de Trump, está como un chancho con el presidente chino y no viene un peso, no invierte ni un fabricante de cajitas musicales. ¿Lo votaste a Macri, Beto? Yo creo que todo el mundo. ¿Le votaste a Macri? Lo que quiero que le vaya, no, no, pero lo que quiero que le vaya bien, yo aclaro que a mí me gustaría la semana que viene, ¿viste? abrir los portales y ver que llegan inversiones y que le encontraron la vuelta a la inflación y que tienen el dólar domado y que se empiezan a mover las pymes, me parece insano desear que le vaya mal. De hecho, hay mucha gente que, a mí me encantaría que lo revierta. Pero viste que hubo artista, digo, con este tema de la grieta hubo artistas, actor, y ahora me acuerdo de Ibrieva, pero hubo más, me acuerdo que en algún momento lo comentamos, que había dicho, yo deseo que le vaya mal, o sea, yo no lo quiero a Macri, quiero que le vaya mal, quiero que termine mal este gobierno. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Qué te pasa con ese tipo de pensamientos? A mí me parece que, bueno, la grieta genera una especie de militancia de ambas partes. Hay gente que se queja, que dice, yo ni loco, voto a nada que tenga que ver con lo anterior. Y me va mal, Beto. A mí la única persona que me dijo el último año, a mí me va bien, fue una persona del campo que me dice, nosotros no nos podemos quejar, a nosotros nos sacó el pie encima. Me acuerdo de la frase. La pata. Pero en general, la verdad que no conozco a casi nadie que le vaya bien, ¿no? Beto, pero vos no pensás que tal vez este escenario era el único factible? ¿Este escenario de aumento permanente y de inacción? Digo, porque es el argumento del gobierno, digamos, que no había manera de salir de algunos desajustes que se hicieron durante 10 años en lo económico. Yo les pregunto, por ejemplo, porque ustedes, por supuesto, saben mucho más que yo, ¿por qué se permite que se importen desde peines hasta zapatos y carteras haciendo pelota a las pymes? ¿Alguien tiene una explicación? Porque yo se lo pregunté incluso a gente del gobierno y no me saben explicar. Por preguntar algo, ¿eh? Porque, por ejemplo, van a poder decir, bueno... Sí, 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 bueno, el gobierno cree, por supuesto, en la economía, en abrir la economía, muchas veces como herramienta de combatir la inflación. Es una posición que tiene el gobierno en algunas cosas sino otras cosas no porque ahí también hay ciertas contradicciones mucho internas del gobierno. De hecho, en un rato, Beto, vamos a hablar con Marcela que no sé si viste hoy el dólar bajó mucho más de lo que es la banda inferior que había puesto el gobierno. O sea, ahora el dólar baja y hay un interno en el gobierno sobre cómo resolver este nuevo problema que es que el dólar baja. Antes era que el dólar subía y ahora el dólar está bajando y eso también ha generado cierta interna en el gobierno. A mí, yo creo que te decía la otra vez, Dieguito, me voy a hacer una remera con la cara de Keynes porque me parece modestamente que para países como el nuestro es lo posible. No queda otra. Este... Participación del Estado donde se puede, por supuesto que tampoco recetas viejas, pero digo, consumo, una economía más o menos caliente, pymes que funcionen, economías reculeras que funcionen, la gente gastando platita, metiéndose en algún plan. La gente que pueda consumir algo, ¿viste? Y que pueda llegar a fin de mes no es tan complicado. Recién, Beto, cuando hablaba de... La verdad, nadie se explica bien para qué han pedido tanto dinero, cómo se va a pagar, dónde se volcó todo ese dinero, que es muchísimo, ¿no? Sí, bueno, hay un enorme déficit, ¿no? Justamente. Sí, Beto. Hubo un momento que Latinoamérica, ¿viste? Cuando se lo llamó la patria grande, donde la región tenían políticas más o menos parecidas desde Evo hasta Cristina pasando por Correa, ¿no? Fijate que Latinoamérica no está tan mal en cuanto, por lo menos, a números macroeconómicos. Sí, de la región el único que está mal es Venezuela. Los países por donde pasaron son Venezuela que, inflación más alta del mundo, es un universo aparte, pero me parece que se puede rever. Yo no creo que este sea el único camino. Si es el único camino, estamos complicados. Beto, recién decías que cuando hablamos de los políticos que no se animaban a hablar, mencionaste el feminismo, ¿no? Que por ahí no quieren que le pregunten por el tema del feminismo, de todo este debate nuevo que hay en la sociedad. ¿Vos cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás vibrando con ese tema? Bueno, en general hay cierto temor a ver ahora respecto de qué se dice, qué no se dice. Hoy una frase te complica la vida seriamente, te complica la carrera. Así que, no solo a los políticos les está pasando, les está pasando a los artistas, les está pasando a los deportistas, también lo que dicen. A los periodistas. A los periodistas. No saben bien dónde ponerse, no saben bien... Pero, que le pase a nuestros dirigentes nos preocupa porque me parece además que estamos ante una generación de cero carisma, ¿no? de dirigentes que poco... De bolsonarismo creciente en todas partes y tampoco saben bien dónde pararse respecto del bolsonarismo no solo en la Argentina sino en toda la región porque no quieren ir contra lo que es la corriente en general de pedir más seguridad tanto en Argentina, Brasil como en toda la región también porque hay inseguridad y en todas partes. Como hablábamos creo la otra vez, hoy los medios te muestran todo y es muy fuerte es muy fuerte ver en vivo que a un turista le estén arruinando la vida para siempre, ¿no? O que maten al empleado de una estación de servicio y vos lo veas en el noticiero es muy angustiante para la gente sobre todo para la gente grande para los chiquitos, ¿no? Una realidad muy fuerte. Yo puedo no estar de acuerdo pero no podés juzgar a la gente que pide leyes más duras y reducción de la edad de la imputabilidad yo creo que hay que entenderlo, yo puedo no compartirlo pero lo entiendo. Beto, te quiero agradecer mucho tu tiempo, estás allí en el Espacio Clarín desde Mar del Plata, estás ahí estrenando obra de teatro, ¿no? Contame los datos, dale, así lo van a ver al teatro. Sí, una obra que escribí y que está dirigiendo Fabián Vena y que protagoniza Verónica Varano, Ale Fiore y Alejo García Pintos que se llama ¿Qué tenés en la cabeza? y habla sobre conflictos de pareja en el teatro La Campana acá de Mar del Plata. Excelente. Gracias por el espacio y que tengan un año divino y a Santiago lo mejor. Igualmente, Beto, abrazo grande, gracias por tu tiempo y está con ¿Qué tenés en la cabeza? Allí en los teatros de Mar del Plata escribe Beto, dirige Fabián Vena una oferta también para los que están allí en Mar del Plata como Santiago. Ya volvemos a Mar del Plata señores, porque está Juan Manuel Urtubey el primer precandidato a presidente que tiene este país en este 2019. Vamos a hablar de Maza, vamos a hablar de Alberto Fernández, vamos a hablar de Cristina, vamos a hablar de Macri, vamos a hablar de lo que se viene y por supuesto de las elecciones. Pero Marce, vení a acompañarme por favor para que le contemos a la gente qué es esto del dólar. ¿Sí? ¿Pasa nomás? No hay ningún problema. Permiso, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con el dólar? Hoy lo charlábamos con Beto Cacela hace un instante nada más. El dólar perforó el piso, lo que nadie creía, el dólar está bajando y ahora el gobierno tiene ese problema y ya generó algunas diferencias de opinión. Amagó antes de ayer, todos miraban al Banco Central, no intervino, hoy fue difícil hacerse el que no pasaba nada del Banco Central, tuvo que intervenir. Pero fijate lo que pasó hoy. Porque vos decís, bueno, salió y compró, compró 20 millones de dólares y frenó ahí la cotización. No, compra una cotización y el dólar cierra 30 centavos por debajo de esa cotización. O sea, el Banco Central compró y después así todo siguió bajando. Claro, porque compra eso de la una del mediodía, el mercado cierra a las 15 y siguió desinflándose. Compra para evitar que baje, pero sigue bajando. Bueno, acá está el tema. ¿Qué pasó? ¿Para qué compra el Banco Central? Todos decían, bueno, la política monetaria, esto de zonas de no intervenciones para establecer un techo y un piso y que esos sean los valores en los cuales tiene que oscilar el dólar. Claro, nunca menos de tanto ni más de tanto. Claro, y que de alguna manera era sostener un valor pero también ponerle un techo. Y en ese escenario el Banco Central interviniendo para que estén esas bandas. Ahora el Banco Central... Ahora, perdóname, Marce, fíjate lo que es la Argentina, ¿no? Sí. Porque cuando se pusieron esta lógica de bandas cambiarias, todo el mundo creía que el desafío del gobierno era tratar de mantenerlo por debajo de la banda superior. Todo el mundo decía, bueno, el dólar se va a ir escapando, se va a ir escapando, el gobierno va a tener que maniobrar para que el dólar no suba por arriba de esa banda. Todo el mundo miraba el techo. Exacto. Y ahora estamos por debajo del piso. Totalmente. A dos meses de haberlo instaurado. Un escenario que yo creo que ni el propio gobierno pensó que iba a tener en este comienzo del año y que hay que decir que empuja al Banco Central a intervenir. Pero por otro lado, ahora el Banco Central dice, nosotros no intervenimos para fijar el tipo de cambio. No nos importa si el dólar, por más de que intervengamos comprando, de alguna manera se siga desinflando. Nosotros no vamos a fijar tipo de cambio. O sea, el argumento no es intervengo, compro para inflar la demanda y sostener cotización y dejar al dólar en el piso. Porque si fuese así no le salió la jugada. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué decíamos que se empieza a abrir una interna? Porque ya son varios días y varias semanas de estabilidad cambiaria y de un dólar que sigue desinflándose. Entonces, hay cierto ala dentro del gobierno, el ala político que le está diciendo al Banco Central, escúchame, se está desinflando, interveniste y ni siquiera pudiste sostener la cotización. ¿Cuál es la excusa para no bajar o no impulsar una baja profunda de la tasa de interés? Claro, el gobierno quiere, o un sector más político, el gobierno quiere que bajen las tasas para que la economía se reactive más rápido. Porque tasa alta como tenemos mantiene la economía en un freezer, ahí frenada. Vamos a llevarlo a la práctica, si vos tenés tasas de interés más bajas, ¿qué hacés? Las familias pueden volver a pedir un crédito bancario, un crédito hipotecario. Las pymes tienen más financiamiento, descuentan cheques con un interés mucho menor. Hoy hubo un comunicado de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa donde dicen básicamente nosotras las pymes, fabricantes y comerciantes estamos ahorcados por los bancos. Tenemos un costo financiero total del 100% para poder financiarnos con un crédito personal y la tasa de cheque de descuento, que es la tasa del mercado de las pymes, está en el 60%. Con estas tasas no se reactiva la economía. ¿Y qué dice el Banco Central? Una parte de la economía dice Banco Central, el dólar está tranquilo, está calmado, bueno, bajen las tasas y reactivamos la economía. ¿Qué dice el Banco Central? Que esto es libre oferta de dinero, el mercado es el que opera y que la tasa va a bajar en la medida que se desacelere la inflación y ahí te lleva a otro terreno. Perdón, entonces el Banco Central no quiere bajar la tasa. Ahora no. ¿Por qué? Por miedo a una nueva corrida. Claro, porque dice venimos de tres corridas cambiarias, Guido Sandler y soy el titular del Banco Central y dice yo no me voy a arriesgar a ser otro presidente que salga eyectado por tener una corrida cambiaria. Voy a bajar la tasa cuando vea que el mercado me está diciendo que cree, que me cree que voy a bajar la inflación y ahí te llevo al otro escenario. La inflación, la proyección de enero está dando igual pareja a pareja a diciembre. Diciembre no tenemos todavía el dato oficial pero las consultoras dicen que fue del 2,4%. Enero está dando 2,4 o 2,5 a las mismas consultoras. Es decir, no baja pero se sostiene. Venimos de picos, de más del 3%. Pero atención porque ¿qué está viendo el Banco Central? Va un paso más adelante de enero. Ve que en febrero la inflación va a estar muy golpeada por la suba de tarifas que ya fueron anunciadas. Tenés luz, tenés gas, tenés en mayo, también agua. Decían que ya 5 puntos anuales de inflación venían con las tarifas. Y que las vas a sentir incluso transporte también que fue un aumento importante se siente en el primer trimestre del año. Entonces lo que está diciendo el Banco Central yo no voy a arriesgar en pos de la política, en pos de tener una reactivación económica inmediata, la estabilidad que cambiaría que logramos en los últimos dos meses. Pero ¿qué dice la política? ¿Cómo ganamos las elecciones si no salimos de esta recesión antes de agosto? Muy bien, es interesantísimo el planteo de Marcela y esta nueva interna del gobierno porque el dólar baja. ¿Viste cómo es la Argentina? A veces el problema es que el dólar sube, otras veces el problema es que el dólar baja. Volvemos a Mar del Plata. Señores, Santiago Fioriti por supuesto con el gobernador de Salta y precandidato a presidente, el primero de los precandidatos a presidente, es el primero que se lanzó a la pelea, el señor Juan Manuel Urtubey. Gobernador, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estábamos hablando un poquito de todo, hablamos de economía, de inseguridad, de feminismo, hablamos ahora también del dólar y hablamos al comienzo del programa, no sé si usted tuvo posibilidad de verlo, si vos tuviste, te voy a tutear posibilidad de verlo, sobre estas contradicciones que hay en Alberto Fernández que ahora trabaja directamente para Cristina Kirchner y bueno, ¿cómo se rearma en base a la figura de Cristina tan importante pero al mismo tiempo tan perjudicial para el propio peronismo este espacio que ustedes están intentando construir con Sergio Massa, con Miguel Ángel Pichetto, con Juan Eschiaretti? Nosotros tenemos claramente definido que acá ya hay dos espacios que tienen su identidad, uno es el cambiemos o el macrismo, el otro es el kirchnerismo, están claramente definidos, ya tienen cada uno de ellos su posicionamiento en la sociedad, nosotros hemos plantado una tercera opción, una alternativa diferente a esos dos espacios, entonces es mucho más sencillo de lo que parece el trabajo porque nosotros lo que le estamos diciendo a la Argentina es que no queremos que aquellos argentinos que están descontentos, que creen que tienen que cambiar algo en serio de lo que está pasando necesariamente tengan que volver al pasado, en esa alternativa es donde estamos parados nosotros y obviamente no podemos desconocer la realidad, el gobierno tiene una posición importante y el kirchnerismo con todos sus dirigentes tiene otra posición importante también. Tengo una pregunta perdón Santi, una consultita bien cortita, ¿por qué vos Juan Manuel Tubego, gobernador de Salta, sos el único integrante de ese espacio que integran otros peronistas que son los que he mencionado recién, que dice con contundencia Cristina es mi límite? Yo te lo pregunto a vos y me decís Cristina es mi límite y al resto se lo pregunto y no me quieren responder, ¿viste? Les cuesta responder, Alberto Fernández dice que más es Cristina, tienen la misma visión de la Argentina, ¿qué pasa con Cristina? ¿qué es Cristina para ustedes? Mira, yo no puedo desconocer lo que significa como te decía en la Argentina una persona que fue 8 años presidente que tiene un apoyo importante en la sociedad que claramente estoy convencido que la mayoría de los argentinos no quiere volver a ese lugar, punto uno, segundo, creo que el modelo de organización nacional que propone el kirchnerismo es inviable en la Argentina que viene, es técnicamente imposible la Argentina necesita ir a un modelo nacional en donde generemos condiciones de desarrollo pero que lo hagamos en un contexto de una economía de mercado con reglas de juego con seguridad jurídica con libertades personales con muchas cosas que el kirchnerismo no puede garantizar entonces es prácticamente imposible que nosotros planteemos futuro para Argentina pretendiendo hacer algo en conjunto con Cristina me parece Diego que acá el gran dilema que tiene el periodismo hoy lo hemos contado varias veces acá es que la gran candidata opositora por lo que dicen todas las encuestas las del gobierno pero también la oposición es que Cristina sigue siendo hoy la referente opositora porque es la que mejor mide las encuestas entonces la pregunta que yo le quiero hacer a Urtubey es ¿qué pasa si faltando menos para las elecciones Cristina sigue siendo la que mejor mide? ¿hay alguna posibilidad de que ustedes hagan una alianza con Cristina o tampoco así van a ser una alianza? eso es imposible primero porque como te digo planteamos un país diferente creo sinceramente que bueno la mayoría de los argentinos entendemos que la cosa más allá de buena voluntad o lo que sea no está funcionando bien en la Argentina pero eso no habilita volver a un pasado al cual todos los argentinos quisieron salir o la gran mayoría pero primero soy muy optimista respecto de nuestra potencia electoral obviamente en un escenario en donde vos decís está el presidente o la expresidenta siempre van a tener un posicionamiento mucho más alto que una nueva alternativa política y mucho más que un candidato que nunca fue candidato a ningún cargo nacional en la Argentina entonces si fuese así nunca hubiese habido nada nuevo en la historia de la política argentina y claramente lo hay por eso yo soy muy optimista pero repito lo que decía al principio yo planteo una Argentina diferente a la que puede ofrecer el kirchnerismo o a la que ofrece hoy el gobierno por lo cual es técnicamente imposible ir con ellos gobernador usted está pensando concretamente en una alianza con el ex ministro de economía a la baña yo creo que sí yo creo que nosotros tenemos toda la posibilidad de trabajar juntos yo he hablado con él todos creo que hablamos de los dirigentes de nuestro espacio es un hombre de consulta más que alianza es una persona que hay que tener en cuenta en cualquier organización política que lo que busque es una alternativa razonable es el concepto de una economía de mercado pero con un estado articulador un estado que no deje la suerte de los argentinos liberado al mercado sino que pueda fijar reglas de juego garantizar previsibilidad seguridad jurídica que es lo que nos falta en el país todo lo que estamos viviendo el problema de la inflación recién hablaban ustedes del tema de las tasas todo esto tiene algo en común la gente no confía en la Argentina ni adentro ni afuera porque le cambiamos las reglas de juego todos los días porque inevitablemente no tenemos ningún tipo de previsibilidad hay que salir de ese lugar porque si seguimos ahí es técnicamente imposible que nosotros podamos ir a un modelo de crecimiento Diego quería aportar un dato a propósito de la pregunta de Marcela hoy hubo un almuerzo en Carilo un dato político del verano un almuerzo en Carilo entre Roberto Lavagna casualmente y Miguel Lifchitz que es el gobernador socialista de Santa Fe que está justamente impulsando que el peronismo federal se amplíe a otros sectores quería preguntarle a Urtubey justamente si el peronismo federal está buscando ampliar su base electoral justamente a sectores más progresistas el caso de Lifchitz justamente tratando de ampliar ese sector para crecer un poco las encuestas teniendo en cuenta que están por haber rezagados mira no solo estoy de acuerdo hay que hacerlo sino que hoy ya es más amplio porque nuestro espacio político no es solo peronismo federal hay dirigentes de otros espacios políticos que ya son parte de alternativa federal y creo que la incorporación en esta alternativa federal que repito no es solo peronista del socialismo particularmente de Miguel y de todo el espacio progresista nos puede ayudar no solo a ser más competitivos sino también a generar en el pluralismo de nuestro sector la posibilidad de una síntesis que pueda permitir la base para un verdadero gobierno de unión nacional yo soy inconvencido que la Argentina tiene que cambiar su modelo de gestión porque si seguimos gobernando como hasta ahora se hizo seguro fracasamos por eso estoy planteando ir un gobierno semiparlamentario en donde el Congreso sea corresponsable de las políticas públicas con el gobierno crear un consejo económico social en donde las organizaciones de la sociedad civil puedan tener voz ese tipo de cosas las hablamos con Miguel y con el socialismo ellos lo están haciendo en Santa Fe yo lo hago en Salta creo que hay que avanzar hacia ese tipo de lógica de una democracia mucho más participativa en un ratito vamos a estar hablando con Marcela Pagano sobre tres aspectos de los aumentos que preocupan mucho sobre toda la clase media son aumentos de los que se habla poco pero que se van a venir y que es importante y vale la pena ir repasándolos para tenerlos en cuenta y para entender además cómo van a operar políticamente en este año electoral por supuesto hay mucha más información de Santiago Fioriti que hoy al comienzo del programa nos daba la bomba internacional Mauricio Macri Máxima Sorrieta juntos allí de vacaciones en el sur en ese lugar paradisíaco que tenemos en la República Argentina y por supuesto continuaremos con Juan Manuel Urtubey gobernador de Salta precandidato a presidente allí desde el espacio Clarín le dejo una pregunta picando al gobernador Urtubey para que me responda después de la pausa lo lamento porque sé que no es lo que más le gusta escuchar a los que integran este espacio del peronismo federal o peronismo alternativo o peronismo no kirchnerista las encuestas lo que están diciendo hoy es que eventualmente si hay un balotage en la Argentina el 24 de noviembre de este año probablemente ese balotage sea entre Macri y Cristina después de la pausa le voy a preguntar a Juan Manuel Urtubey a quien votaría si es que efectivamente se da ese escenario en un balotage en noviembre quedate directo a escenarios inolvidables tenés preparado el mejor momento venite a San Juan a veces para ganar más vale jugarla de callado bueno estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera puede entrar a Troya mala que un like no cambie tu historia Osdeneo seguí tu plan más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires vienen a visitarnos entre todos hagámoslo sentir como en su casa auspicia este programa Bodegas de Argentina la Cámara del Vino de la República Argentina hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas muy bien seguimos en Ya Somos Grandes ya se viene el informe de Marcela Pagano sobre los tres aumentos que más preocupan a la clase media que es mayormente además el votante de Mauricio Macri así que en un ratito conversamos sobre ese tema en Mar del Plata Santiago Fioritti con Juan Manuel Urtubey el gobernador había quedado pendiente la pregunta eventualmente si ocurre es una de las opciones se ríe el gobernador es una de las opciones si hay un ballotage Macri-Cristina usted ya tiene pensado vos ¿ya tenés pensado el voto? No, vos sabés que ese es un escenario que realmente no lo pienso yo no veo entiendo que la lectura de hoy proyectada a 10 meses a todo el mundo le dice la encuesta de hoy dice eso yo no imagino un escenario con ellos dos en segunda vuelta no lo veo técnicamente posible porque creo que la mayoría de los argentinos está diciendo que no quiere ni votar a Macri ni votar a Cristina entonces son dos países diferentes es cierto hoy todavía no está machado ese señor que no quiere esa persona que no quiere votar ni a Macri ni a Cristina con un candidato estamos trabajando y para eso pero vos decís que no va a haber ballotage porque gana alguien en primera vuelta o porque al ballotage van a ir ustedes desde el peronismo no kirchnerista yo creo yo realmente no creo que la argentina en realidad la democracia moderna el mundo moderno ya no es un mundo de primera vuelta por cómo está la sociedad por cómo está la complejidad en la actualidad entonces inevitablemente vamos a segunda vuelta pero estoy convencido que nosotros vamos a estar en segunda vuelta vamos a discutir con quién va a depender de cómo le vaya al gobierno si al gobierno le va como el gobierno pretende que le vaya probablemente esté en segunda vuelta con nosotros si no hasta es posible ha pasado en otros lugares que puede haber un escenario en donde no esté ni en segunda vuelta te quiero preguntar si Santi dale si si vos dale si un poquito cuando dijo maldad y como no dale usted tiene una relación bastante cercana al presidente de la nación hablan bastante en algún momento parecería que hasta políticamente tienen más sintonía que incluso con Cristina Kirchner de quien usted fue aliado ¿no? igual que lo que pasa con el gobierno nacional con el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner a pesar de haber enfrentado a sus candidatos en el 2007 en el 2011 en el 2015 haberles ganado siempre acompañé las cosas que creía que había que acompañar cuando el gobierno fue por la ley de medios me opuse cuando fueron con políticas que iban en contra de los intereses regionales me opuse y eso te ponía en relación amor-odio pero es lo mismo que pasa hoy yo creo de verdad que hay que ayudar al gobierno inclusive hoy soy candidato voy a enfrentar en las elecciones a Mauricio Macri si necesita que lo ayudemos durante este año hasta fin de su gestión lo vamos a ayudar igual porque sería una mediocridad inadmisible para mí apelar a que le vaya mal al otro pero habla con Macri hace rato que no pero tengo buenas relaciones tengo buen diálogo pero yo no soy de los que festeja la doble falta en el tenis o sea yo no quiero que le vaya mal al gobierno quiero que le vaya lo mejor posible creo que nosotros podemos hacer las cosas mejor te quiero preguntar gobernador por las declaraciones de Isabel Macedo tu mujer madre además de tu hija sé que están muy felices con la nena y demás y se han visto fotos últimamente y todo pero unas declaraciones muy importantes que hizo Isabel Macedo donde dijo que no se sentía cómoda que no compartía las maneras esa fue la palabra que utilizó no compartía las maneras del colectivo de actrices argentinas que fueron estas actrices que estuvieron bueno denunciando algunos casos como el más resonante que fue el de Telma Fardín con Juan D'Artes ¿qué te parecieron esas declaraciones? ¿coincidís con ella? ¿qué te pasó con lo que ocurrió después y con todos los ataques que hubo contra Isabel Macedo después de haber declarado eso? yo creo que bueno Isabel es una persona que jamás va a tratar de amoldar para tratar de agradar a nadie lo que ella piensa te lo va a decir lo que ella siente esencialmente te lo va a decir y no solo comparto sino que entiendo perfectamente el contexto lo que si veo en la sociedad argentina es un nivel de intolerancia absoluta ¿qué es lo que está pasando? una persona que te dice mira yo estoy de acuerdo con vos inclusive sobre el tema que se hablaba la despenalización del aborto y demás pero si no estás de acuerdo en la forma si no estás de acuerdo en cómo hago y si no lo haces a la hora que yo digo y vestido como yo digo sos mi peor enemigo esta sociedad así no va a llegar a ningún lado además creo que tenemos que empezar a pensar en lógica por eso quiero modificar lo decía recién la forma de gobierno en la Argentina ¿para qué? para obligarnos a empezar a pensar mucho más en consensos que en disensos acá se construye prestigio en la Argentina desde la pelea desde el disenso no se construye prestigio desde el consenso y así nos va como nos va hace 40 años en la Argentina teníamos menos del 5% de pobreza hoy uno de cada dos chicos es pobre y la forma de solucionar esa impotencia es gritando fuerte y es siendo intolerante por eso me parece que lo importante es ir a la esencia volviendo a lo que me decías Isabel siempre dice lo que siente y me parece que eso habla de una mujer que tiene todo lo que tiene que tener una persona aparte de ser una mujer esplendida solo un comentario sería la primera vez que tenemos una campaña política con una mujer fuerte al lado de un político que piensa y tal vez no coincide con el propio político es una campaña nueva puede ser aparte vamos a tener una mujer que labura de los 16 años y que va a seguir trabajando en su profesión si tiene laburo y va a seguir actuando y saldrá a laburar ir a grabar volverá una persona normal nosotros nos reímos de todo el cuento del boato ese del poder viste que el presidente del gobernador la primera dama ese es un cuento que tenemos todos comprados respecto de una especie de lógica real no son gente que tiene un laburo de muchísima responsabilidad pero que somos personas y debemos de ser personas normales gracias gobernador nos tenemos que ir Santi dale cortito nos tenemos que ir dale no no muy cortito lo hablamos en el corte Urtubey admitía en el corte que cambió de oposición con respecto al aborto él mismo él estaba en contra de la legalización y ahora afirma que está a favor quería aportar ese dato gracias Santi gran trabajo como siempre espectacular impresionante y al gobernador Urtubey también gracias por su tiempo saludos para Isabel Macedo también y gracias al espacio Clarín por habernos otorgado justamente el lugar para poder hacer estas dos entrevistas de este programa no te vayas nos queda todavía el informe de Marcela Pagano los tres aumentos que más preocupan a la clase media quedate cállate la boca ay Dios cállate la boca me dice mirá vos así me trata de pagar unos cortes muy bien ha quedado claro me encanta que haya salido al aire me hacen bullying nos estamos yendo señores no 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 nos estamos yendo señores cortitos cortitos porque nos parece importante estos tres aumentos que preocupan mucho a la clase media y que hay que tener presente porque se viene la campaña electoral y así arranca el año alquileres la vivienda una de las preocupaciones de la clase media fíjate hoy se está pidiendo Diego cuando es un contrato anual una renovación del 30% es un piso hay contratos que están estableciendo un 40% y ojo con esto y con no entrar en este juego de lo semestral están pidiendo entre 15 y 20% de ajuste semestral en los contratos en un año te daría hasta un 44% claro esto es importante 15 más 15 aunque parezca mentira no es 30 cuando lo hacés con inflación y 20 más 20 no es 40 siempre son unos puntos más por eso hay que tener en cuenta no caer en esta trampa atención con los colegios privados por dos temas primero el que ya recibió la matrícula lo sabe hay aumentos en promedio del 40% la clase media está tratando de poder ir a un colegio privado para evitar los constantes paros que dejan a los chicos fuera de clase el que puede trata de poner un poquito más de su sueldo en esto en educación para sus hijos pero hay decisiones de gobernadores y pasó en la provincia de Buenos Aires de quitar a muchos colegios la ayuda la subvención estatal porque hay un ajuste y el ajuste también llega a esto en el presupuesto por eso en estos colegios el aumento alcanza a veces hasta el 120% hay quejas de muchas familias que dicen que no pueden llegar a pagar estas cuotas y estos aumentos el último de los aumentos que también hacen a la clase media aquel que puede tener un resto de su bolsillo lo pone también en salud y prioriza 6 millones de afiliados tienen hoy las prepagas un 5% aumentan en febrero en 12 meses acumularon un aumento de más del 42% ¿cuál es el problema de esto? de estos 6 millones de afiliados 5 millones lo hacen derivando el aporte que hacen a la obra social de la obra social se va a la prepaga la diferencia entre el aporte de la obra social y la prepaga en la cuota final lo ponen de su bolsillo fíjate 42% en dos meses no hay salarios que se hayan actualizado en esa proporción cada vez hay que poner más del bolsillo para tener salud privada 5 mil pesos por persona por mes es la base el piso de la cobertura médica privada hoy muy bien gracias Marcela gracias a Santi Fioriti que está en Mar del Plata gracias Fuego y Sabor por la comida para el equipo y sobre todo gracias a vos por estar siempre del otro lado hasta el jueves que viene chau chau